¡Muy buenas tuberos y tuberas! Os traigo Connected Crears Me diréis, ¿qué es esto fontanero? Y yo diré, pues bueno Para los noatines del canal Diré que es un juego otome Un juego otome es un juego donde Bueno, digamos que es una novela visual ¿No? Por así estilo, es una novela visual Donde nosotros seremos una protagonista Una mujer, ¿vale? Seguramente va a haber mucha gente que no le guste El tema de los juegos otome Ni sabrá estos tipos de juegos, ¿vale? Hay juegos de todo tipo de clase, baile, baile Ahí vamos a bailar, ¿vale? Y el tema es eso, ¿vale? Hace mucho tiempo en mi canal yo jugaba Juegos otome, juegos como este Así que, vamos pa'lante Como veis, tiene Esta clase temática, cada juego Otome, por decirlo así, tiene Temática diferente Voy a bajar un poco el volumen, ¿vale? Por favor, voy a bajar un poco el volumen Y recordad que son novelas Son novelas ¿Y qué quiero decir que son novelas? Son novelas visuales O sea, no vamos a poder controlar un personaje Vamos a poder elegir elecciones Diferente Vamos a jugar así, tal cual Porque lo tengo... Así está bien Así está bien Solo que quiere salir No, no deseo salir Deseo volver atrás Y vamos a iniciar Un lugar desconocido Lleno de caras que no puedo identificar Carra Una sonrisa llena de ternura dirigida hacia mí Chan, chan Mis labios dicen algo que no puedo recordar Solo sé que es diferente al silencio Entonces mi visión se cubre de humo Una parte de mí Incinerada Incendiada, iba a decir No es mi cuerpo, sino mi alma Algo se perdió sin esperanza de regresar jamás Y sin embargo No tengo la memoria No, la memoria No tengo la menor idea de lo que fue A ver Vamos a empezar Y vamos a ver Cómo se desenvuelve Qué clase de protagonistas somos Y qué clase de mundo nos metemos Porque cada juego tome Es diferente, ¿vale? Tiene diferentes caminos Abro los ojos de repente Completamente confundido El extraño sueño me empujó a despertar Supongo podría llamarlo una pesadilla Pero no me siento satisfecho con eso Fue diferente Más que un mal sueño Parecía estar viendo una película Con personajes Un nudo y un Lace A la que fuerte me parece Sin embargo No había un inicio Todo surgió espontáneamente Como si fuéramos actores Y no hubieran dicho Que nos saltáramos el primer acto Y nos hubieran dicho Que nos saltáramos el primer acto No sé hablar Un minuto de silencio Para fortirnos a hablar Vale Lamentablemente apenas desperté Lo olvidé casi por completo Solo la confusión Y mi sueño interrumpido Son la evidencia De lo que De que existió Me siento avergonzado De decirlo Pero nunca fui bueno Para recordar mis sueños En fin No tiene sentido Que siga pensando en ello Tras tomar un par de segundos Para aclarar mi mente Miro al reloj con pereza Este marca las 6 y 58 De la mañana En tan solo dos minutos Iba a sonar la alarma Así que yo era la alarma Me despertaba solo No necesitaba alarma Y me acabo de morder la lengua ¡Ah! En ese momento suspiró Sintiéndome aliviado Me acabo de sacar un pelo De mi boca Aliviado de despertar Un pelo de mi perro Es blanco, ¿vale? La verdad es que odio Ese sonido Pero Es un mal necesario Si quiero llegar A clases a tiempo Madre mía Calidad full h de gente Mi apartamento Está en completo silencio Soy el único habitante Si quiero que haya ruido Lo tengo que hacer yo Hasta hace unos meses atrás Vivía con mis padres Pero tuve que Tuve que mudarme Cuando entré A la universidad No me molesta Decir verdad Vivir solo Es muy cómodo Y sigo en contacto Con mis viejos amigos Gracias al internet Internet Sin una palabra Me preparo Y salgo a la universidad Está Solo un viaje En metro de aquí Elegí estudiar Artes visuales A mis padres Les preocupa Que no vaya A encontrar trabajo En esa carrera Pero al menos Me gustaría intentarlo Simplemente porque Me gusta Lo que debo decir Es que una vez Comenzaron las clases Me decepcioné un poco No sé exactamente Lo que esperaba Pensaba Que íbamos a dibujar Todo el día Y nos enseñarían Como cosas O sea, cosas Como anatomía Técnicas de sombreado Y demás Pero resulta también Que hay muchas clases teóricas Como expresar nuestros sentimientos Historias del arte Y medios de comunicación No me arrepiento Pero sin dudas Es como una mancha En tus sueños En fin Trato no pensar mucho al respecto De antemano Sabía Que iba a ser difícil Así que Un poco más de esfuerzo No hace mucha diferencia Y se hizo de tarde Las clases pasan rápido El día de hoy Escucho a los maestros hablar Y tomo notas Como todos los días Pero no puedo quitarme El sueño de la cabeza Pienso en él Mientras observo el collar En forma de medio corazón Que llevo Oh, y el otro medio ¿Quién te lo ha dejado? Sé que alguien me lo regaló Hace muchos años Pero no recuerdo quién Supongo Que es por eso Que lo miro Porque ambos De mi memoria Si me esfuerzo mucho Parece que puedo recordar Un poco del sueño Pero es como ver Una foto borrosa A ver el hipo Hola, bienvenido hipo ¿Qué tal te esperaba aquí sentado? No importa Cuánto la mire O desde qué ángulo Al final No puedo darle sentido Me sabe amargo Pero no me queda más Que resignarme Para cuando tomo esa decisión Me encuentro de vuelta a casa Sin pensarlo Abro la puerta Y dejo mis cosas en la entrada Nunca espero visitas Así que no hace falta Que sea ordenado Entonces Enciendo el ordenador Y me pongo a ver Una serie animada Sonará tonto Quizás Pero me gustan Las historias para niños Cuando me doy cuenta Ya es de noche Últimamente Siento que los días Duran menos Aunque creo que la culpa Es mía Por tener tantas distracciones Ahora solo falta la cena Para finalizar El día E ir de vuelta a la cama Uy, me están llamando A ver, presidente Dígame, dígame Oh, sí Me encanta Estoy listo para preparar algo Cuando de pronto Escuche el teléfono sonar Es extraño No me imagino Quien podría Querer hablarme A esta hora Excepto los molestos Vendedores por teléfono Buenas noches Anda, Gary Hola, ¿qué tal? Hola, mamá No esperaba Fu... No esperaba Fuera... No esperaba Que fueras a llamar Sí, me encuentro bien No te preocupes Soy este hombre Entonces Las clases van bien No son exactamente Como esperaba Pero me gustan Por supuesto que no Estoy cuidando Mi alimentación Si también limpio Cada semana Me baño Me pongo Perfume Y todo Vale, eso es muy limpio De momento no tengo nuevos amigos Pero apenas comienza el curso Sí Lo tendré en cuenta Buenas noches Me saludas A papá Saluda Saluda a papá Suspiro en cuanto Colgó el teléfono Colgué el teléfono Acabo de mudarme Y ya parece que me extrañan Pero bueno La universidad está lejos No había otra opción Entonces mostezo ruidosamente De repente me siento muy cansado Por culpa de ese sueño No puedo dormir bien Creo que lo mejor Es que vaya a la cama Clac, clac, clac Apago las luces Y me acuesto Cubriéndome con las sábanas Hasta el pecho Luego al techo Por desconocidos minutos Hasta que finalmente Mis ojos se cierran La curiosidad me guía A un fondo en sueño Abandono este mundo Surgiéndome en otro Uno que existe Solo para mí Solo en mi interior Un lugar rebosando Con eterna tranquilidad Donde ningún problema O preocupación existe A menos que yo Así lo quisiera O al menos Así es como debería ser Ahora estaremos En el sueño De nuestro protagonista Me está O sea Es raro, ¿no? Es raro Rodado de un infinito Blanco Frente a mí Se encuentra De espalas Una mujer Que nunca había visto Tiene el cabello largo Y dorado Esa no será Es indescriptiblemente hermosa Aún sin ver su rostro Podía saberlo O más bien sentirlo Tan solo mirarla Hace saltar a mi corazón Y me deja sin aliento Pues normal Te dejas sin aliento Porque estarías muerto Si salta a tu corazón Vale Mi protagonista es Incluso parece El aire a su alrededor Está cargado Con una misteriosa magia Magia potagia No es un simple olor Es una energía Que hace todo Lo que le rodea Más hermoso Dios mío Lo siento gente Como si nada menos Que Bello Fuera más O sea Como si nada menos Que Bello Fuera permitido Ante su presencia Gente Hay algunas veces Que el texto Está como mal traducido Pero no pasa nada Hay gente Que se encarga de Esto es mucho trabajo Vale Inciso Vale En vez de comentar El juego todavía Esto es un inciso Hay muchas personas Vale Que se encargan De traducir Juegos otomes Y tal Y hay algunas veces Que no lo traduce Tal cual No lo traduce Tan bien Como debería estar Pero hacen un gran trabajo Así que Olesus Pero ¿Quién podía ser Semejante persona? ¿Por qué está aquí? Hola Pregunté confundido Al mismo tiempo Que extendiendo una mano Hacia ella Como para llamar su atención Pero claro Ella no puede verme Gary Sí Ese es mi nombre Así me llaman Hago una pausa Para tragar mi saliva Estoy demasiado nerviosa ¿Cuál es el tuyo? La mujer Se demora en hablar Como si lo hubiese Olvidado O dudara De decirme Alice Madre mía Alice Tienes dos Tres Cuatro Botones Aquí abajo Finalmente respondió Con una suave voz ¿No te parece Un lindo nombre? Bueno Sí Me siento estúpido Por dar Tan pobre respuesta Entonces Recuerdo que hay cosas Más importantes Sin que pensar Gracias La miro fijamente A un encantado Por su belleza El hipo me mata Alice Sí Respondió Ella Siempre dándome la espalda ¿Por qué estás aquí? Mi corazón Se detiene por un instante Cuando pronuncio Esas palabras No sé la razón Sí fue por miedo O anticipación Pero sin duda Esperaba algo grande Eres parte de mi sueño Luego añadí Tras ver que se demoraba En responder Lo hacía a propósito Supongo que lo soy O quizás tú formas parte Del mío Su pregunta me deja Increíble ¿Qué quiere decir con eso? Disculpa No lo entiendo Dije al mismo tiempo Que doy un paso Hacia ella Ella sacuda la cabeza De negación Es igual Los dos estamos En un mismo sueño Este es mi sueño Y también el tuyo No puedo decir Que la entiendo del todo Pero Aun Si estamos en el mismo sueño Alguien debe de ser El creador de este lugar ¿No es así? En ese caso Podrías decir ¿A qué persona le pertenece El sueño? ¿Lo olvidaste tan fácilmente? Gary Me dejaste esperando todo el día El siguiente Y los que siguen Hasta que finalmente Tuve que venir por ti ¿No te avergüenza? Mi corazón se estremece Con esas palabras De repente Siento un escalofrío Recorrer toda mi espalda ¿De qué está hablando? Lo siento Creo que te confundiste De persona Dije tímidamente En voz baja Me siento terriblemente culpable Pero jamás la había visto En mi vida Debe de estarme Confundiendo Eso considerando Que no sea Solo un extraño sueño No Eres tú quien se confunde Yo sé perfectamente Quién eres De hecho Sé más de ti De lo que tú sabes De ti mismo Tras decir eso Ella repentivamente Me muestra un collar En forma de medio corazón Que sostiene en una mano Es igual al mío Oh Dios mío La mujer suena Levemente enojada Yo en cambio No podía estar más confundido Mi espalda se siente helada Las manos me tiernan Y tengo la garganta seca ¿Cómo? ¿De qué hablas? Finalmente tengo el valor Para tocar su hombro No No fue valor Era curiosidad Quería saber de qué hablara ¿De qué hablaba? Alice se da la vuelta Pero antes de que se De que pueda ver su rostro Ella se convierte en humo negro El humo escurre entre mis dedos Dispersándose hasta desaparecer Por un instante Pude sentir su calidez Y suavidad Como acariciar una mano humana La mano de una mujer Aquella sensación se graba En mis dedos dejándome atónito Mi mente está en blanco Me olvido incluso de respirar Por la sorpresa ¿Quién? ¿Qué fue lo que olvidé? Debería de estar más interesado En saber quién es Alice Pero lo que en realidad Llena mi mente Es esa pregunta ¡No tiene sentido! Gruño repentinamente Sin razón Sentí una fuerte Punzada en la cabeza Es como si alguien Golpeara Desde el interior De mi cráneo Poniendo De cabeza mi mente Para que suelte Hasta sus más profundos recuerdos ¿Qué fue lo que olvidé? ¿Qué podría ser tan importante? Eh... Igual tengo Algún problema De memoria o algo En ese momento Remitidamente abro los ojos Respiro profundo Llenando mis pulmones con aire Luego paso Una mano por mi frente Descubriendo Que estoy bañando en sudor Busco por mi collar Descubriendo que estaba Justo donde la había dejado Luego miro la hora Apenas son las 2 Y 20 de la mañana Falta mucho para que salga el sol Exhalo dejando Que mi ansiedad Se vaya con mi aliento Esta noche No volvería a dormir Eso lo tengo por seguro Bueno Quizás sea una buena oportunidad Para la cena Dije al aire Dije al aire Con mi ironía No tengo hambre Pero quizás comer Me podría distraer De lo que pasó Apenas Y pongo los pies Fuera de la cama Cuando definitivamente Escucho a alguien Tocar el timbre impaciente A las 2 de la mañana ¿Quién está llamando A las 2 de la mañana? ¿Qué rayos? No puedo imaginar Quién será A estas horas Apenas Y recibo Eh... Visitas en horario normal Siento un escalofío Recorrer todo mi cuerpo Espero un momento A que la persona se vaya Pero al parecer No se iba A alcanzar De tocar mi timbre Finalmente Resoplo con fastidio A resignarme de ir a ver Mientras que camino Hacia la puerta No puedo dejar de pensar Que es demasiado extraño Tengo miedo Sería mentir Decir lo contrario Pero hasta que no mire No sabré lo que ocurre Trago saliva Sintiéndola amarga Cuando estoy Enfrente de la puerta Mi corazón late tan fuerte Que lo puedo sentir En mi garganta Entonces Respiro profundo Y me preparo Para mirar Por el ojo De la puerta Es En ese justo momento Que veo Un sobre pequeño Pasar por debajo De la puerta Casi salto del susto Cuando a eso ocurre Abro los ojos Y la boca muerta De incre... Incre... Lo que sea Rápidamente abro la puerta Descubriendo solo Aire vacío En los alrededores No hay huellas No hay ninguna evidencia De que alguien estuvo aquí Excepto por el sobre De no ser por él Pensaría que aún estoy soñando Solo que este sueño En lugar de misterioso Tranquilo Parecía más Una historia de terror Sin pensarlo Cierro la puerta Asegurándome De ponerle la llave No quiero visitas Indeseadas hoy Ni nunca Entonces vuelvo Mi atención al sobre Es de papel blanco Ordinario Y no tiene remitente Lo único que hice Que es para mí Parpadeo antes de abrirlo Con cuidado En el interior Se encuentra una hoja Con un dibujo Hecho con crayones Es un dibujo Bastante malo Que parece hecho Por un niño pequeño Figuras hechas Con palitos Y círculos Que fingen ser un niño Y una niña Tomándose la mano Junto con la figura De un corazón Hay algo escrito Junto a ellos Grey Gary Y yo LOL Es ella Murmuré Mis labios se movieron Por sí solos Mi corazón se detiene Por un instante Sacudo la cabeza Repetidas veces Negándolo No puedo creer Lo que está Frente a mis ojos Ah Apenas me estaba Respondiendo Una extraña sorpresa Cuando esta ocurre Exclamó confundido Mirando hacia la cocina Acabo de escuchar A un vaso de cristal Romperse Estoy solo No tengo mascotas Y no hay viento ¿Cómo es posible Que se pueda romper? ¿Acaso el vaso Saltó a la muerte Por sí solo? Porque así lo parece Abandono la carta Y voy rápido A ver lo que ocurre Una vez ahí Mi rostro se pone pálido Y mi cuerpo se convierte En piedra Mientras que mis ojos Admiran increíble Los restos del cristal En el suelo Casi me desmayo En ese momento No sé qué pensar Me siento vulnerable Contengo el aliento Por un par de segundos Hasta que noto Una hoja en el suelo Lentamente me acerco Y la recojo Cuidando no pisar Los pedazos de cristal Se trata de otro dibujo infantil Uno demasiado alegre Pero al mismo tiempo extraño No sé cómo explicarlo Pero las figuras en el dibujo Me producen ansiedad Sacudo la cabeza Pero más bien No se trata del dibujo Sino de la forma En que lo encontré Hay algo escrito ¿Por qué se rompió? No quería que lo hiciera Aun si las cosas caen No deben romperse Sin mi permiso ¿No te parece extraño? Parpadeo confundido Mi mente está en blanco ¿Qué puedo decir Ante algo así? Estoy leyendo Un mensaje Incomprensible Que ni siquiera Debería existir Sin embargo No tengo mucho tiempo Para pensarlo Repentidamente Otro ruido Llama mi atención Esta vez El sonido de la regadera Abriéndose Siento un escalofío Recorrer toda mi espalda Arrastrándose lentamente Al instante Mi cuerpo se cubre de hielo No puedo mover Ni un solo dedo Estoy aterrado La idea de que hay Alguien o algo En mi casa Cuando estoy solo Me hace temblar de miedo El sonido persiste Por varios segundos Después minutos Sin que haya ningún cambio Simplemente evito El baño Como si ignorarlo Fuera suficiente Para que desaparezca Pero por más que lo niegue Eso no ocurre Al final Solo me queda Armarme de valor E ir Respiro profundo Llenando mis pulmones Con aire Luego lentamente Camino hacia el baño Mirando fijamente A la puerta Antes de abrirla Con cautela Vapor caliente Se escapa del cuarto ¿Qué se está duchando? Mi corazón late Como un tambor Con cada instante Solo ruego Que no haya nada Del otro lado Y entonces Lo que se revela Es justo eso Nada La regadera Repentidamente se abrió Derramando agua caliente Sin explicación alguna Cosa que no sería La primera En esta noche Cierro los ojos Y suspiro lleno de alivio Sin embargo Aún es muy pronto Para descansar Aún tengo que ver Qué es lo que está ocurriendo Son demasiadas coincidencias Como para deducir Que sea mi propia imaginación La verdad Cierro la llave de la regadera Viendo Cómo el agua se detiene Espero unos cuantos segundos Mientras intento Comprender lo que ocurre Pero claro No puedo dar con una respuesta Entonces froto mi rostro Con frustración Estoy perdiendo la cabeza Dije en voz baja Hablando conmigo mismo Luego suspiro Dejando que mi ansiedad Se vea con mi aliento Pienso salir O llamar a alguien Para que me acompañe Pero no tengo A quien pedir ayuda Extrañamente La idea de salir de noche Se me hace incluso Más aterradora Cuando abrí la puerta Vi los pasillos desolados Me daba la sensación De que había algo aterrador Entre las sombras No sé cómo explicarlo Simplemente le puse Llave a la puerta Y quiero que se quede así Pero al parecer Mi casa tampoco es segura Me doy la vuelta Pensando en regresar a mi cama Lo único que puedo hacer Es esperar a que salga el sol Si en la siguiente noche Vuelvo a tener experiencias así Me mudaré sin dudarlo Entonces repentivamente Abro los ojos Incrédulo No me fijé antes Pero había un dibujo En el espejo Como si alguien Hubiera pasado su dedo Para limpiar la fina capa de agua Se trata de un barco hundiéndose También hay algo escrito Hay cientos de caminos Y todos ellos llevan al mismo fin Lo leo una y otra vez Sin poder entender qué significa Es un mensaje para mí Mis labios No pueden decir una palabra El silencio ahora se siente tan opresivo Mi corazón se encoge al pensar En lo solo que estoy Es como si hubiera sido Separado del mundo Abandonado Sin embargo ocurren cosas Que no deberían pasar No entiendo nada No sé Qué puedo hacer Pero mi esperanza Es que cuando salga el sol Todo se vuelva solo Todo se vuelva Solo un mal sueño Con eso en mente Camino a mi cuarto Pero cuando llego Me doy cuenta de que Otra sorpresa me espera ¿Qué es esto? Murmuré confundido Viendo frente a mí Un peluche de oveja Está perfectamente cuidado Como si fuera nuevo O quizás lo es No hay forma de saberlo Junto a peluche hay otra hoja Me acerco en silencio Y la tomo ¿Qué es esto Slender? Se trata del dibujo De un lobo hecho con crayones Parece furioso Hay algo escrito también No me gustan los lobos Pero estoy rodeado de ellos La única forma de evitarlos Es esconderse LOL De nuevo un mensaje incomprensible Tanto como el hecho De que el peluche Haya llegado a mi cuarto Tras demorar un momento Tomo el peluche con curiosidad Es suave Perfectamente se podría usar Como almohada Fuera de eso No hay nada más que mencionar No parece tener nada extraño No sé qué debería hacer Todo es tan extraño Todo esto comenzó Tras ese sueño Parpadeo confundido Sin saber qué hacer Es verdad Lo había olvidado Esto debe ser el trabajo De esa mujer de Alice Entonces sus palabras Vuelven a mi mente Ella dijo que había olvidado algo No creo que existiera un recuerdo Que pueda dar sentido A todo lo que ocurre Pero aun sabiéndolo Sería mentira decir Que no me produce Una incontrolable curiosidad Gari Estaba perdido en mis pensamientos Cuando repentinamente Escucho a alguien Susurrar mi nombre A mis espaldas Salto de la sorpresa Mi corazón se detiene En un instante Y mi sangre se convierte En hielo De mi ato Me doy la vuelta por reflejo Descubriendo algo Que sencillamente No debería estar allí El... Un espejo Lol Frente a mis ojos Un enorme espejo Había aparecido Es incluso más grande que yo Reflejando todo mi cuerpo Contemplo mi propio reflejo Hipnotizado por esa imagen Como si fuera la primera vez Que veo... Que me veo en un espejo Miro mis propios movimientos Ser imitados sin error Muevo las manos La cabeza Y las piernas Y el reflejo Hace exactamente lo mismo Sin embargo Hay algo especial en esa imagen La persona en el espejo Es la correcta Pero el lugar donde se encuentra Es otro Mi cuarto No se refleja en el espejo En lugar de eso El escenario es de otra casa De madera Y con apariencia de estar Abandonada por muchos años Sencillamente No puedo hablar Ninguna palabra Aparece en mi mente Que pueda comenzar A describir la sensación De maravilla Sorpresa e inseguridad Que me invade en ese momento Esta sorprendente Tan imposible Algo salido de un sueño Pero por eso es algo Que no puedo controlar Ni puedo entender ¿Es siquiera seguro Estar en el mismo cuarto En ese espejo? No lo sé Sin embargo No puedo dejar de mirarlo Verlo más cerca Debería salir aquí Gente ¿Qué hacemos? Ya estamos con elecciones Esto A ver Yo tengo una Yo tengo una Tengo una teoría ¿Vale? A lo mejor tengo una especie De 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 enfermedad ¿No? Que haya olvidado Todos mis Todos mis recuerdos O Que haya hecho algo En otra vida En el cual Se me ha olvidado En esta vida Y lo que estoy viendo Es el reflejo De mí mismo De un pasado Me estoy rayando la cabeza Vamos a verlo más de cerca Espero que no me asuste nada Rechizado por la misteriosa Presencia del espejo Comienzo a caminar hacia él Antes de que me diera cuenta Ya estaba parado a su lado Parpadeo mientras los observo En silencio Hay algo increíble en él No solo eso También algo hermoso No lo pienso antes De tener la mano Tocando el cristal Con la yema de los dedos Parece que estuviera Tocando a la superficie De un lago helado Siento que si presiono Con más fuerza Podría adentrarme En el espejo Cruzarlo Como si me surgiera En una piscina ¿Vale? ¿Vale la pena intentarlo? ¿Por qué no? Salta No soy consciente De lo que había pensado Hasta que mis pies Se mueven Pero ya es demasiado tarde Para detenerme Abro los ojos Y con sorpresa Atónico Viendo lo que hacía Alguien había plantado Una idea en mi mente Y la acepté Como si fuera mía Era yo Lo siento Te creo tío Tan fácilmente Que es aterrador Apenas segundos atrás Sentía miedo De ese espejo Y ahora Era consumido Por él cayendo Más y más profundo En un lugar desconocido No me hagas que Tiero los ojos Incapaz de ver mi caída Quiero gritar Pero reflejo Quiero gritar Por reflejo Pero ningún sonido Sale de mi Es como si intentara Gritar en el vacío Pero hay aire aquí No me equivoco No es aire Lo que me rodea Sino agua Me estoy uniendo Como si hubieran Atado un ancla A mis pies Tan rápido Que lo confundí Con caer La sensación No desaparece Por largos segundos Que parecen eternos Me pierdo Cayeron en el mundo Al que pertenezco A otro desconocido ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Gente ¿Qué estará pasando? Repentivamente abro los ojos Exclamando mi sorpresa Al mismo tiempo Que despierto Casi con un salto Está a punto de gritar Como si despertara De una pesadilla Diría eso Diría eso Fue exactamente lo que pasó Si no fuera por un detalle Me froto la frente Descubriendo pequeñas gotas De sudor Luego respiro profundo Cerrando los ojos Por un momento Mi corazón aún late Acelerado Pero lentamente Se va tranquilizando ¿Dónde estoy? ¿Litera? Cuando abro los ojos Descubro que no estoy En mi habitación Aún no he despertado De la estrella pesadilla En lugar de que me encuentro Es en un viejo edificio De madera ¿Qué lugar es este? Bueno, me he desconcertado Viendo a mis alrededores Ignorando el cambio De lugar No parecía haber nada Este año Me encuentro en un dormitorio Hay muchas camas A mi alrededor Todas pequeñas Y con brillantes colores Eso me hace imaginar Que lo pertenecen a niños Verás Una vez antes De ponerme de pie ¿Dónde estoy? Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Llevamos Veinticuatro Veintitillo Veintitrés ¿Vale? Y está O sea Me está gustando El juego Realmente Y está siendo Demasiado trambólico Porque el tema de De no saber Quién es La chica Esa Que yo creo Que es mi novia O alguien ¿Vale? Algo por el estilo No sé Es algo muy extraño Y yo creo eso Yo creo que tengo Una especie de Alzheimer O algo así por el extraño Que haya muerto yo En alguna vida O No sé Algo muy extraño Gente En el cual Está sucediendo Que ya estoy En otro mundo No sé No sé Está haciendo la raya Bueno gente Vamos a guardarlo por aquí Muy bien Espero que os haya gustado Como siempre Like, suscribiros Si no estáis Comentar ¿Qué os ha parecido? Y espero que os guste Estos juegos otomes Tanto como a mí Porque yo antes Traía muchísimo al canal Los juegos otomes Así que gente Espero que os metáis En la piel del personaje En el personaje No nuestra En nuestro personaje Nuestro protagonista No es una mujer Es un hombre Así que no está tan mal Dentro de lo que cabe Es la primera vez Que estoy dentro de De un juego En plano Otome que sea yo Hombre ¿Vale? Me gusta Realmente me gusta Es como Oh Dios mío Y no sé Está siendo demasiado extraño Espero que os haya gustado Que me entretengo Like, suscribiros Si no estáis Comentar ¿Qué os ha parecido? Nos vemos en el siguiente Vídeo Chao Gente Chao Gracias por ver el video